Y ahora está la piscina de lujo para hacer unas fotos tan quietas, tan guapas... ¿Qué quieres, grabarlo todo? Que no, todo no. ¡Buenos días! ¡Buenos días aquí de la piscina Jerez, inauguramos la jornada de hoy y esperamos ganarle al mijo! ¡Muy bien, Fletcher! ¡Buenos días! 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 ¡Esta es una forma de empezar ya su pezla, eh! ¡Buenos días! ¡Serio señorrio pendiente! ¡Jajaja! ¡Hombre, aquí está el campeón de la brasa Andaluza! la lucha, dos oros, trescientos brazas y cincuenta brazas, pero yo he intentado ahogarme hoy en los tiempos y ganarse. ¡Ahí, ahí! ¡Hola! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ha venido usted hoy solo, sin mujer que la acompañe? ¡Ya me abandona hasta la mujer! ¡Ya me abandona hasta la mujer! ¡Muy bien, muy bien! Tiene trabajo, que trabaja mucho en Canarias, que es una matada, se va a arrepentir. El nuevo uniforme del Jerez para asustar a los enemigos. ¡Una atención Jerez! ¡Olé! ¡Cheque! Y aquí vemos, aquí vemos como el club profesional va dando el aguinaldo a sus nadadores por los éxitos que han tenido. Le han metido un billetillo de diez euros a cada uno. ¡Sí! ¡Oiga, yo quiero uno! ¡Jajaja! ¡Ahí la de todo lo ponen de estos metros! Le he quedado un poquito, vamos. ¡No era broma! La vemos pagando el aguinaldo a los nadadores Están echando lo que le viene, 400 ¡Ay Dios mío! Con sensación máxima El profondista Manolo Córdoba Buenos días Estiramiento de Luis Macías antes de los 400 metros ...fotógrafo, bueno, en este caso el cameraman oficial de la Federación Andaluza de Natación... ...con títulos incluidos, eh, tus pedazos de carnet, como veis... ...de acuerdo, ya te lo he propuesto Joaquín. ...como siempre hablando de cosas deportivas, las copas, las fiestas... ...la atuación máster es así, no se habla, delante de los resultados se habla... ...y la fiesta como fue, pues nada, no fuimos, nada, ni siquiera miradmos los tiempos, da igual... ...sabes que vemos si hay medallas o no, eh... ...bueno, decir algo profesional con respecto a los... ...ha sacado medallas de oro en relevo, eh... ...hombre, hombre, no, muy bien, que estupendo de poder tener las fiestas para celebrarlo... ...que saqué medallas de diamante... ¡Olé, olé! ...y, saluda a friend y hola! ...aí, ahí, ahí... ...aí, ahí. ¡Vamos, Miguel! ¡Ánimo, campeón! Ella siempre animando a todo el mundo y bailando. A ver cómo es. Un poquito de baile, por favor. Ayer no viniste. Estábamos todos allí.